Hola a todos, aquí estamos otra vez, vamos a hablar un poco de estas políticas económicas implementadas por los partidos izquierdistas. La izquierda se caracteriza porque cada vez que comete un error, lo hace notorio y lo repite una y otra y otra vez. No es raro escuchar en los discursos de los izquierdistas su ataque directo contra la economía norteamericana, específicamente contra los Estados Unidos. Atacar y hablar del imperio, del capitalismo, les molesta la prosperidad de las personas, les molesta que Estados Unidos produzca más de 7.900 millonarios al año, porque son personas jóvenes o adultos que han visto que trabajando duro, con constancia, con sueño, con visión, logran conseguir la riqueza personal. 7.900 nuevos ricos cada año es el repunte que ofrece la economía norteamericana. Bueno, estos nuevos millonarios pues han sido cuestionados y señalados por la izquierda, porque la izquierda quisiera que cada uno de los ricos de su país repartan los reales, menos los políticos, claro está, y luego lo compartan con todos los pobres y los necesitados, vuelvo y repito, quitándole a los ricos para darle a los pobres, pero ellos se hacen más ricos, me refiero a la élite política. Entonces ellos tienen un discurso de crítica y señaladera contra el capitalismo y sobre todo contra los Estados Unidos, el dólar y parece una pelea de perros y gatos. Resulta que a pesar, y por eso yo les digo que son muy brutos, son muy brutos, brutos en el sentido de que tanto que critican al dólar, pero resulta que en todos los países socialistas, en todos, ha permitido que el dólar domine en su país como parte del socialismo latinoamericano, me estoy refiriendo en estos momentos a Latinoamérica. Recordemos que Europa es otro cuento porque en Europa quien domina es el euro, pero en el caso de Latinoamérica, los socialismos latinoamericanos, por mucho que lleguen con el discurso de que la moneda de nuestro país va a ser número uno, el bolívar va a ser moneda internacional, va a ser moneda fuerte, vamos a canjearlo por petróleo y la gente va a saber que el bolívar es poderoso para cambiarlo por petróleo. No, nunca se ha dado, nunca se ha dado. No se dio la fuerza del sucre, no se dio, no se ha dado las diferentes propuestas que han tenido internamente. Al contrario, han terminado reconociendo la eficacia y el poder monetario que tiene el dólar. Y la mayor parte de estos países se ha llegado a establecer, ya sea de manera formal o de manera informal, como el caso Venezuela, el dólar como mayor moneda con mayor poder, gracias a las políticas erradas de la izquierda socialista en nuestro continente. El dólar sigue dominando en los países socialistas de la región, al punto que en los barrios más populares de Venezuela, los precios actualmente, los precios de los productos están marcados en dólares. Mientras que en Cuba hay tiendas donde solo se puede comprar dólares. También los argentinos prefieren en algunos casos pagar con la moneda estadounidense un desayuno de café y media luna. Estos son algunos ejemplos de que ya el dólar domina en el socialismo latinoamericano, todo gracias a la crisis económica que se vive en la mayoría de los países de la región. El dólar estadounidense ha emergido en alguno de estos lugares como una solución de urgencia, pasando incluso por encima de férreas posiciones ideológicas. El debate sobre la dolarización ha vuelto a irrumpir con fuerza en la región. Se está autorizando la apertura de cuentas a todo nivel en divisas convertibles en dólares. Lo dijo a principio de año Nicolás Maduro, admitiendo que la divisa estadounidense es una válvula de escape para la economía venezolana. El país caribeño sufre una profunda recesión desde hace más de un lustro. Caracas tomó la decisión después de tolerar durante meses el empleo del dólar en transacciones comerciales ordinarias debido a la devaluación del bolívar. La moneda nacional ya no vale prácticamente nada. Después de haber sufrido cuatro años de hiperinflación, los precios subieron 9.585,5% solo en el año 2019, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. El efectivo en Venezuela apenas se usa ya para pagar solo el transporte público. Los venezolanos se manejan a través de tarjetas de débito o de transferencias bancarias. En cualquier kiosco o establecimiento de los principales municipios hay sencillos datáfonos. El sistema comercial del país se ha puesto las pilas ante la adversidad y es uno de los más digitalizados del mundo. Si no pagasen con tarjeta o transferencia, los venezolanos tendrían que hacer frente a algo tan sencillo como la compra semanal con bolsas repletas de billetes. ¿Qué ha llegado en Venezuela por la dolarización de facto? El escape para muchas personas ha sido el dólar, que genera precios más estables, aunque ha llegado a producirse también la inflación en dólares. Estos entran al país principalmente a través de las remesas que los venezolanos en el exterior le están enviando a sus familiares. Fueron unos 3.500 millones de dólares en el año 2019, según la consultora ecoanalítica. Sin embargo, ese registro disminuyó el año pasado por la crisis mundial originada por el biche. El régimen de Maduro asegura oficialmente que el 18% de las transacciones comerciales en el país se realizan en dólares y 77% en bolívares mediante los medios digitales. Con estos datos, admite que apenas el 5% de los intercambios fueron realizados con bolívares metálicos. Sin embargo, Ecoanalítica calcula el volumen de estas transacciones en dólares en más del 60% del total, a pesar de que en el país falta efectivo estadounidense, sobre todo en lo referente a billetes de baja denominación. La dolarización genera estabilidad en precios, pero eso sí, crea desigualdad. Quienes tienen acceso a los dólares cuentan con mayor acceso a productos y servicios no sólo considerados de lujo, sino también esenciales. Esta situación está creando tensión social, y no sólo en Venezuela. El gobierno cubano abrió tiendas en moneda extranjera, argumentando que son necesarias al generar divisas que permitan abastecer a las tiendas que sí usa el grueso de la población cubana. Pero muchos denuncian precisamente que el desabastecimiento de las tiendas tradicionales de Cuba, mientras en los comercios en dólares, sí pueden encontrarse una mayor cantidad de productos. El rechazo a esas tiendas que operan con divisas extranjeras es una de las mayores reivindicaciones de las recientes protestas organizadas por los artistas cubanos. El ciudadano que tiene acceso a las remesas cuenta también en Cuba con mayor poder económico. El régimen castrista ha iniciado hace unas semanas un proceso de reestructuración económica, eliminando el peso convertible y devaluando la moneda nacional que se prevé complicado, y cuyas consecuencias son aún inciertas. Del otro lado del continente, en Argentina, también ha vuelto el dilema de la dolarización. Es un debate cíclico en el país sudamericano. Regresa cada vez que se produce una crisis económica de envergadura en el país, como la actual. Steve Hankey, profesor de economía aplicada de la Universidad Joe Hopkins de Baltimore, en los Estados Unidos, abrió la caja de los truenos, volviendo a poner el tema sobre la mesa. Argentina debería abandonar el patético peso y poner en un museo, dijo a la BBC el académico estadounidense, que asesoró al gobierno de Ecuador en su proceso de transición hacia el dólar a principios de siglo. La inflación va a empeorar, el peso va a perder todo su valor y todos seguirán tratando de conseguir dólares, señaló el especialista Hankey en el mes de octubre del año pasado. La declaración del experto fue poco después de que el gobierno del izquierdista Alberto Fernández restringiese de nuevo el acceso a la divisa norteamericana. El dólar estadounidense es la unidad de referencia internacional y el refugio de inversores en momentos de crisis. Los economistas que plantean la dolarización en sus países miran hacia los Estados Unidos que ya han llevado adelante ese proceso. Ecuador es el caso más emblemático. El país andino adoptó el dólar en el año 2000 durante la mayor crisis económica de su historia, iniciada meses antes. La motivación fue un correlito financiero devastador para la mayoría de la población ecuatoriana. Ecuador sufría una inflación galopante, un aumento del 22% registrado en 1995 del 96% en el año 2000. En apenas unas semanas se pasó de cambiar 7.000 sucres por dólar a 19.000 sucres por dólar. La introducción de la divisa norteamericana en la economía del país andino provocó un levantamiento indígena y la sucesión de hasta tres presidentes en una sola semana. Los ecuatorianos perdieron además poder adquisitivo porque la conversión se realizó a 25.000 sucres por dólar. A pesar de la oposición inicial, dos décadas después, el 88,7% de los ecuatorianos son contrarios a abandonar o dejar atrás el dólar, según una encuesta realizada por la firma C-Datos en el mes de noviembre del año 2020. La dolarización ha sido capaz de darnos estabilidad, así lo asegura Susana Herrero, coordinadora de investigación económica de la ecuatoriana Universidad de las Américas. Los precios parecen contenidos en Ecuador. Dos años después de la dolarización ya se registraba inflación de una sola cifra, es decir, máximo a llegar a un 9%, situación que se mantiene hasta la actualidad. El país además inició un ciclo de crecimiento sostenido con ayuda de los precios del petróleo hasta el 2015 cuando iniciaron en aquel entonces los nuevos problemas económicos. La dolarización es atractiva para los analistas de los países en crisis porque retienen las inflaciones, que es el talón de Aquiles de la economía como la de Argentina, donde los precios subieron un 54% en el 2019, 36% en el 2020. Evita el riesgo de una devaluación profunda y repentina de la moneda e impide que los políticos saquen la máquina de dinero y la usen de forma excesiva. La estabilidad en precios y el valor más o menos constante de una divisa son básicos para generar confianza en la población y favorecer inversiones, no solo extranjeras sino también locales. Emprender con la incertidumbre de cuánto vendrá el peso argentino o el bolívar venezolano mañana supone una constante carga de trabajo emocional para los pequeños y medianos empresarios. Sobre el papel, la dolarización debería también reducir las tasas de interés, aunque ese propósito no siempre se cumple. Dolarizar evita además sobre el papel fugas masivas de capitales en momentos de crisis. Los pros y los contras parecen más o menos claros. La constante discusión entre los economistas gira constantemente en torno a qué pesa más. Esto es lo que ellos necesitan analizar. ¿Qué pesa más? ¿La moneda local o el dólar? Bien, todo lo que les he compartido en este momento tiene que ver con la solución económica que yo les di, les vengo dando desde hace varios años. Algo que salvó a la economía de Ecuador y en el caso de Correa fue que a pesar de los diferentes problemas internos, el dólar hizo mantener la economía digamos equidistante en cuanto a la estabilidad, crisis versus estabilidad. ¿Por qué? Porque no se dio el fenómeno de la devaluación ni se dio el fenómeno de la hiperinflación. Por eso he dicho que el bobo de Cúcuta sigue siendo el bobo de Cúcuta porque aun cuando sabe cuál es la solución al país para mejorar la economía, para resolver los problemas, aun con esta corrupción tan grande que vive Venezuela, uno de los pasos más fuertes sería dolarizar y el dolarizar traería consigo un respiro para todos. Imagínate que le digan a una enfermera, a un profesor, a un empleado público que va a dejar de ganar un millón doscientos mil bolívares para ganar 40 dólares al mes. Hay un cambio de mentalidad, el dólar no se devalúa, nunca se devalúa, aunque hay gente que cuando hace negocios en su ignorancia quisiera decir, no yo te subo el alquiler porque es que de 300 dólares me van a empezar a pagar 400, porque usted sabe cómo es la situación con el dólar. No caigan en esos cuentos chinos. El dólar no se devalúa. Se pueden devaluar toda la moneda del mundo, pero el dólar y el euro no se devalúan. ¿Que hay una paridad constante y una lucha de céntimos entre dólares y euros? Sí, pero el dólar no se devalúa. Bien, lo he dicho mil veces, hay que buscar la manera de que esta dolarización deje de ser de facto y pase a ser oficial, para que entonces todas las ideas del animal de monte que maneja Venezuela comiencen a cambiar y Venezuela pueda surgir y quien vaya a comprar su harinita de maíz y le cueste un dólar sepa que ese dólar le va a costar hoy y al mes siguiente la harina de maíz seguirá costando el mismo dólar que costó el mes pasado y seis meses más tarde seguirá costando el mismo dólar que costó a principio de año. A eso me refiero. Bien, hasta aquí la información. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Te invito a seguirme en mis grupos de Facebook. Tengo dos grupos, uno de noticias y uno de Escuela para Millonarios. Ahí te dejo la información, el enlace allí en la caja de texto y te lo voy a dejar en el primer comentario para que por favor me sigas, me acompañes, me respaldes. Dale. Ahora sí, mil bendiciones para todas y todos. No olvides comentar, por favor, darle like y suscribirte si no te has suscrito. Gracias. 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 Gracias.